¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas del ocho punto tres de televisión abierta ochocientos treinta de amplitud modulada? Pues una entrevista muy interesante, sin duda alguna, la que otorga este narcotraficante conocido apodado como el mililic a la gran periodista Anabel Hernández, ha desatado las reacciones del precandidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfush, que incluso ha salido a través de un tuit a asegurar que solamente se busca manchar su reputación. ¿Pero qué fue lo que dijo en minilic? ¿Qué fue lo que generó la controversia? Sin olvidar, por supuesto, que Anabel Hernández tiene muchos años, se los digo porque yo platiqué con ella por lo menos hace dos años del tema Omar García Harfush y todo alrededor del llamado cártel policíaco, y hoy la tenemos, por supuesto, aquí en el ocho punto tres. Anabel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Jesús, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Oye, pues, ¿Qué fue lo que te dijo, lo que te comentó Minilic, que bueno, reacciona de esta forma, Omar García Harfush, como no lo había hecho durante bastante tiempo, a pesar de los constantes señalamientos en el tema Yotzinapa, ¿Qué fue lo que ¿Qué fue lo que le generó esta molestia? Bueno, antes que nada, como tú comentabas al auditorio, es importante decir que yo llevo investigando a un cártel de policías corruptos, en narcopolicías, se les dijo en la Corte de Distrito Este de Nueva York, encabezado por Genaro García Luna, creado, surgido, desde la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, cuyos miembros, los mandos de este cártel, es en primer lugar, Genaro García Luna, y en segundo lugar, dos posiciones muy importantes, de acuerdo, digo, a una cosa ya juzgada, que es el caso de Genaro García Luna en Nueva York. Los otros dos integrantes cabecillas de este cártel es Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Es importantísimo seguir esta línea histórica, porque Omar García Hartfuch es uno, y digo es porque esa relación no se ha roto, es uno de los más cercanos a Luis Cárdenas Palomino. En aquellos años, estamos hablando ya del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, cuando Omar, cuando este Luis Cárdenas Palomino y Genaro García Luna estaban en el máxima, en la máxima complicidad, en la cúspide de la complicidad, en el clímax de la complicidad, con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. Ahí se educa a Omar García Hartfuch, ahí aprende, porque él nunca fue a la academia. Él incluso cuando entra ahí a esta cofradía policiaca, él apenas tenía la preparatoria terminada, era un tipo que incluso no tenía ninguna preparación. Él se encargaba ahí de algunos negocios inmobiliarios de su madre, María Sorte, no era un hombre que tú dijeras, emprendedor, independiente, tenía su propia carrera, tenía sus propias ambiciones. No, era un hijo de mamá, dijéramos, uno de estos juniors que no servía para gran cosa. Es ahí cuando la mamá consigue que alguien recomiende Omar García Hartfuch con Luis Cárdenas Palomino y es ahí donde lo agarran como cachorro y lo van criando a lo largo de los años en este contexto de una organización de policías que protegían narcotraficantes, que después se robaba en algunos operativos dinero, que incluso como se reveló y se dijo muy claramente en Nueva York, tal bien cobraban con droga a los narcotraficantes o les robaban droga que los propios policías traficaban. ¿Por qué es importante hacer todo esto como génesis del grupo de Omar García Hartfuch? Porque es justamente de este modus operandi que lo acusa no solo en Minilic, que creo que es importante decirlo y creo que en el brevísimo Twitter del señor García Hartfuch, pues le contesta al Minilic, pero no le contesta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque el Minilic, lo que me dice la entrevista, es que Omar García Hartfuch recibió al menos 800 mil dólares en soborno por parte de los chapitos en el 2017, cuando está esta ruptura entre él y su padre con la facción de los chapitos. En el operativo que hace la Agencia de Investigación Criminal, de la cual era titular Omar García Hartfuch, estamos hablando dos mil diecisiete, cuando se hace este operativo, estos Omar García Hartfuch y su equipo le roba a Minilic, esto es lo que él asegura en la entrevista, habría que decir que Minilic es un narcotraficante juzgado, es un narcotraficante que ya pasó cinco años de prisión en Estados Unidos, que confesó haber traficado toneladas y toneladas de cocaína y de metanfetaminas y esto, es decir, es un hombre que no pretende hacerse ni el limpio ni el bueno, pero es un hombre juzgado, es un hombre que ya purgó su condena y es un hombre cuya credibilidad es de tal tamaño que el gobierno de Estados Unidos lo tiene en este momento como testigo colaborador y en este momento es uno de los principales testigos de cargo en contra justamente de los chapitos en diferentes cortes federales de Estados Unidos. Este es el nivel de credibilidad que para el gobierno de Estados Unidos tiene Minilic. Bueno, Minilic dice que le roban estos dos millones de dólares a su papá, unos estaban en el departamento de Ansubres y otros estaban en el departamento de Azcapotzalco. Oye, Anabel, pero como bien lo señalas, aquí está el señalamiento de del Minilic y me llama mucho la atención la respuesta de García Harfush porque tú lo recuerdas mejor que yo, cuando en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, el rey Zambada señala a Genaro García Luna, la respuesta de García Luna es literalmente la misma, es decir, me están acusando, me está acusando un delincuente, yo lo que hice fue combatirlos, ese fue mi único vínculo con ellos. Una disculpa o una respuesta similar incluso a la que en su momento dijo Felipe Calderón, cada vez que se señala a uno de estos personajes de tener vínculos con el narco, pues parece que les pasan el mismo machote. Pues dijimos que es la misma escuela, por eso es importante decir de dónde viene Omar García Harfush. Cuando yo estuve investigando a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, durante los años en que ellos estaban en el poder, porque yo sí creo que estas investigaciones se tienen que hacer en su momento, como yo lo he hecho con García Harfush desde que él ha estado ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ciudad de México. Bueno, cuando yo investigué a Genaro García Luna, cuando le descubrí sus propiedades secretas, cuando descubrí que tenía propiedades que no correspondían a sus declaraciones patrimoniales, etcétera, etcétera, cuando le saqué a Cárdenas Palomino su expediente de multihomicida, porque además es un psicópata multihomicida, que cometió sus primeras fechorías desde que tenía 18 años, cuando yo publiqué todos estos expedientes, porque además son documentos, expedientes, como es el caso de Omar García Harfush, tengo expedientes con su propia huella digital, pero bueno, podemos ir más adelante, solo para que la gente sepa que hay expedientes, que hay documentos, que hablan de todo este marco de carrera policíaca turbia, sucia, corrupta, que acompaña, que sigue, que es la sombra, que es la piel de este supuesto Batman policíaco en México. Entonces, es importante recordar estos antecedentes, porque en aquella época justamente García Harfush, García Luna y Luis Cárdenas Palomino repetían eso, no, es que nos acusan porque estamos combatiendo el crimen, es que nos acusan porque les pagan los narcotraficantes, para los narcotraficantes en una campaña contra nosotros, que somos tan buenos y tan puros. Bueno, eso no era así. Recordarás que en su momento, la Barbie, en noviembre de 2012, días antes de que finalizara el sexenio de Felipe Calderón, hace una confesión muy similar a la que en este momento me está haciendo mini-league. Desde la prisión en México me manda una carta, que por su credibilidad y por el interés público, porque la gente tiene derecho a saber, y cada quien se cansa sus conclusiones, pero antes que nada, la gente tiene derecho a saber. No importa cuántas campañas, cuánto dinero García Luna o García Harfush estén metiendo a los medios de comunicación para silenciar este tipo de información, la gente tiene el máximo derecho a saber, y cada quien, por supuesto, tomar sus propios criterios y asimilaciones de la información. Entonces, en aquellos momentos García García Luna quería censurar, quería presionar, cuando la Barbie sale y dice, yo le pagué a García Luna, a Cárdenas Palomino, a Ramón Pequeño, y da toda la lista, de nuevo fue lo que dijo García Luna, es que nos atacan porque son criminales. Aquí es importante señalar una cosa, yo vengo investigando al señor Omar García Harfush, vengo construyendo a través de la información que he ido recabando, documental y testimonial, quién es este personaje, qué es lo que hace, qué hace para el grupo criminal de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, porque no se ha desvinculado. Los principales, los brazos derechos de Omar García Harfush, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que yo revelo en el libro, Las señoras del narco, amar en el infierno, es justamente la estructura criminal de funcionarios más corruptos de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Qué raro que desde que terminó, se supone la cofradía en el 2012, Omar García Harfush siempre esté relacionado con estas personas. Nunca ha roto. Después, cuando se toma algunos cargos durante el sexenio de Peña Nieto en la Policía Federal, ahí se los llevó. Cuando lo ascienden a este cargo de titular de agencia de investigación criminal, ahí se los llevó. Cuando lo ponen en los primeros días del gobierno de Sheinbaum, en la Fiscalía de la Ciudad de México, ahí se los llevó. Cuando cambia la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahí se los lleva. ¿Qué significa? Que Omar García Harfush nunca, no solo perteneció, sino durante todo este periodo, todos estos años, sigue perteneciendo. En Estados Unidos, ese concepto se llama empresa criminal continuada. Ese punto es muy interesante que era Anabel, empresa criminal continuada. Genaro García Luna fue etiquetado como un súper policía, el súper policía de su época. A través de una campaña, a través de una campaña mediática. Exactamente. No hay que olvidar, Jesús, que esto, te recordarás que incluso en el juicio, perdón que te interrumpa. No, no, no. Pero recordarás que en el juicio de Nueva York, incluso se te le dio eso. Sí. ¿Cuánto dinero pagó al Universal? ¿Cuántos millones? Cuando yo estaba investigando García Luna y sacando toda esta información, ¿cuánto él pagaba a los medios de comunicación para silenciar? Que el señor García Harpuch no se confunda. Habemos quienes nunca nos hemos vendido, ni nos venderemos. Así que que no se confunda. Aquí no hay dinero que le alcance para frenar la verdad. A eso iba. Se crea esta imagen de García Luna con un aparato mediático importante, con grupos de ONGs que legitimaron su imagen a través del dinero. Y ahora se replica con esta imagen, tú lo decías, del Batman. ¿Qué te dijo el Minilic en torno a Batman? Bueno, pues justamente fue parte de, con él me narra todas estas cosas, yo le pregunto, oiga, pero entonces no es Batman. Porque recordaremos que este apodo de Batman, él y su mercadotecnia se lo crean para querer hacerlo creer a la ciudadanía como una especie de superhéroe, ¿no? En este bizarro concepto, casi infantil. Bueno, que después podemos ir al IQ de esta persona que, 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 que es por debajo de lo normal, pero, pero bueno, esas son otras cuestiones. Pero digamos que en esta, en esta visión de sí mismo infantil, ¿no? De niño de 12 años, ¿no? Él quiere pintarse, porque eso, eso habla de la, de la personalidad psicológica de esta persona. No son, no son cosas pequeñas. En el juicio de García Luna salen fotografías de que la, una, o el fieste de cumpleaños que la esposa le hace a García Luna de los 50 años, lo pone como agente 007. Es decir, un narcopolicía que se pone a sí mismo como agente 007. Un policía corrupto como García Harfuch que se pone como Batman. Son todos estos clichés y todas estas superficialidades de cosas de chiquillos, de adolescentes de 15 años, que nos habla de la, de la inmadurez, de, de, de la, de la verdad, de la poca capacidad que tienen estos personajes para poder hacer algo positivo para la sociedad. Pero bueno, este, este sujeto se ha creado esta imagen de Batman y lo que yo le pregunto entonces al mini Lee, que entonces no es Batman, le digo, entonces, ¿es el Guasón? Y él se me queda viendo, me dice, no, no es el Guasón, no es Batman y no es el Guasón, es peor que el Guasón, porque el Guasón en esta historieta que le gusta, en la que vive García Harfuch, el Guasón, me dice, es un malo que es malo, que la juega de malo y se arriesga en esta línea. En cambio, García Harfuch es uno que juega al bueno, que pretende ser bueno con esta cobertura de policía y en cambio es peor todavía que, que el Guasón, es decir, que un criminal, de eso estamos hablando. Pero además, que eso si me permites comentar a la audiencia, como las declaraciones del mini Lee son sensibles, es una cosa, pues ya una acusación, pues es grave, no, dijéramos en todo este contexto de este perfil de Omar García Harfuch. No me conformé con la declaración del mini Lee. Yo investigué, esta entrevista la hice el primero de octubre. Si yo no hubiera tenido alguna corroboración específica, concreta, tangible, de que algo de esto pudiera ser verdad, yo no hubiera publicado ese artículo. Te lo digo, yo no soy este tipo de prevista. A lo mejor me hubiera tardado más, a lo mejor me hubiera tardado en un año o tres años, pero yo no hubiera publicado si no hubiera tenido la certeza de lo que dice el mini Lee es cierto. Y esta certeza la obtuve de dos funcionarios de la DEA que en ese momento, 2017, 2018, estuvieron en adscritos a la embajada de Estados Unidos en México. Ellos directamente, y esto te lo puedo, te lo puedo decir, porque aquí tengo, aquí tengo esta, esta, esta información que me dan, ellos directamente señalan que tienen grabaciones, tienen transcripciones de intervenciones telefónicas que ellos hicieron en su momento a un grupo criminal de Michoacán, donde escucharon que justamente como tipo la operación que hace García Harfuch, perdón, se parecen tanto que me confundo, le pido perdón a la audiencia, pero es confuso a veces entender la frontera entre uno y otro, ¿no? Como que se mimetizan, como que de pronto se vuelven uno solo. Pero entonces me reitera esta, este modus operandi de que en la transcripción escuchan que la AIC, por órdenes de García Harfuch, se roba dinero, se roba en dos ocasiones cargamentos de tres millones de dólares, es decir, dinero contante tres millones de dólares en un cateo y en otro. Esto lo escuchan en las grabaciones. Cuando van a las AIC, le preguntan, oye, ¿ya hiciste el cateo? Oye, no, nosotros no hicimos nada, no fuimos nosotros, pero habían sido ellos. Después obtienen más información de un informante que les dice que no solo se robaba dinero en efectivo, sino que Omar García Harfuch y este grupo de policías corruptos de la AIC también se robaban cocaína, cocaína que después ellos mismos comercializaban, es decir, el mismo modus operandi de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, el mismo modus operandi de lo que está denunciando el Minilic. Es decir, estas, estas informaciones de la corrupción de García Harfuch están incluso documentadas en, en, imagino, y no quiero tampoco obstruir con esto la justicia, imagino en expedientes, pues, que se están acumulando en Estados Unidos. Anabel Hernández, siempre es un verdadero placer para tu servidor escucharte y platicar contigo. Al contrario, Jesús, y gracias, gracias por poder dar a tu audiencia esta información, que otros callan, pero que aquí la audiencia puede tener acceso a ella, aunque se enoje, aunque haya este intento de censura del señor García Harfuch. Es importante, nadie que quiepte, pretenda ser jefe de gobierno de algún, de algún, de algún lugar, de alguna localidad, puede pensar que a través de intimidación y a través de la censura, es como se puede gobernar. Si es lo que este mal remedio de guasón le está ofreciendo a la ciudadanía cuando se publican este tipo de informaciones claras y contundentes, bueno, pues eso, eso es, eso es otra razón para preocuparnos sobre esta figura.